En este cuarto video quiero agradecer su participación en el torneo rápido de Chesniaks a Esquetino Gustavo, Arias Paula, De Loca Gustavo, Lope Vergara Gustavo, Bitmar Andrés y Sibraro Carlos. Muchas gracias por participar del torneo y bueno, este es el premio por su participación. Bueno, vamos a ver un encuentro que se disputó en el año 1974 en la Olimpiada de Nice, juega de blancas Mijail Stahl, de negras Miakmasuren, Lamsuren. La partida comenzó con C4, la apertura inglesa, E6, caballo C3, alfil B4, caballo P3, D5, D4. Y bueno, acá por transposición de jugada se llegaba a lo que se llama la variante Ragozin en un principio. El tema es que acá el negro juega caballo 7, que es una jugada un tanto más extraña. Lo normal hubiera sido caballo F6, que se llegaba a la variante Ragozin. Está el jugo E3, C5, alfil E3, caballo B6, enroque corto, D4, alfil C4, enroque corto, A3, C4, E4, y bueno. Acá podemos ver el primer tema. El negro está prácticamente obligado a hacer alfil por C3, por el hecho de que no tiene la retirada natural de alfil E7, porque el caballo está en E7. Y retirarlo hacia A5 realmente no parece una de las mejores opciones, porque quedaría bastante fuera de juego, ¿no? Ni hablar de que pueden existir opciones como B4. Es por eso que F5 por C3 pareció más natural, B por C3, y acá queda una posición de peones colgantes, en donde el blanco tiene en compensación la pareja de alfiles. P6, D3, alfil E7, torre E1. Bueno, esta es una jugada natural, bastante típica dentro de estas posiciones. Su idea es jugar torre E4, torre H4, pero existe otra bastante interesante que era jugar caballo G5 directo, para generar ataque. Si, por ejemplo, caballo G6, dama H3, y a H6, caballo por F7. La idea es que luego torre por F7 viene dama por, caballo H8, dama G4, caballo A5 se come, caballo por, torre E1, y bueno, la partida es compleja, ¿no? A mi forma de ver, prefiero un poco más lo que hizo Tal, porque acá me parece como que le estamos dando un poco de contrajuego al segundo jugador. Por las dos piezas contra la torre. Entonces, alfil B7, torre E1, parece un poco más lógica trayendo todas las piezas. H6, evitando cualquier tema con caballo G5 y pasaje de torre. Alfil A2. Bueno, con esta jugada se busca un alfil B1 en algún momento, para atacar sobre la diagonal B1-H7. Y también le cede paso al peón de C, por si en algún momento se juega C4 y, bueno, basta de 5, ¿no? Torre E8. Y, en este momento, les pregunto, ¿qué jugarían ustedes de blancas? Si quieren pueden frenar el video para poder pasar tranquilos. Bueno. La jugada Torre E8, del negro, no fue una de las más precisas, porque le cede al blanco la oportunidad de jugar Torre E6. Este sacrificio es uno de los sacrificios más característicos de Tal. Se llaman sacrificios intuitivos. Y, bueno, tiene la característica de que no se puede calcular hasta el final todas las variantes, sino que simplemente por ventajas posicionales, Tal se arriesga a que el ataque D, ¿no? O sea, fíjense, acá vino F por E6, ¿no? Que parece la jugada más natural, si no parece que quedamos con prender menos. Sin embargo, existe una variante súper espectacular para el negro, que es caballo por D4. Esto, obviamente, es una variante de máquina, y, realmente, en la práctica en vivo es muy difícil de ver. C por D4, alfil por F3, acá está el secreto. Torre por H6, ya que vamos a perder la torre, vamos a perderla sacrificando un peón, comiendo un peón, G por H6, dama por, dama por D4. Y luego de alfil por F7, rey H7, torre B1. El negro puede jugar torre D8, alfil B3. Y, bueno, se puede observar como el blanco realmente tiene bastante compensación debido a la muy mala posición del rey negro, ¿no? Y la pareja de alfiles. Diría que, en la práctica, es mucho más fácil jugar para el blanco que para el negro. En fin. Entonces, torre por E6. El problema de F por E6 es que el blanco ahora queda muy bien, porque luego de alfil por E6, rey F8, el blanco tiene caballo H4. Esta jugada es fantástica porque tiene varios objetivos. La primera es que el caballo D7 no puede salir porque si no hay caballo G6 mate. Y la otra es que despeja la castilla F3 para la dama, con una amenaza mortal, ¿no? O sea, se hace dama F3 jaque, está obligado a sacar el caballo D7 y ahí mate de nuevo. Por eso vino caballo E5, única jugada como para proseguir la partida, dama H7. Entonces, veamos esta posición, detengámonos acá, para observar cómo uno puede llegar a calcular este tipo de cosas. Primer tema. Observen cómo... Esto hasta acá se podría llegar a calcular, pero desde hace cuatro jugadas, que es cuando se sacrificó la torre, es muy difícil evaluar la posición. Es decir, para tener una apreciación exacta de la posición, tendríamos que seguir calculando y muchas jugadas para adelante, y eso no sería realmente productivo. Pero, sin embargo, si observamos la posición en vez de solo calcular, nos damos cuenta de que el blanco tiene mucha compensación a cambio de la torre sacrificada. ¿Por qué? En principio, vean, el rey está descubierto, y bueno, está ante varias amenazas de mate. Esta torre no participa del juego, esta al fin no participa del juego, y la dama y la torre tampoco participan de la zona de acción, que vendría a ser esta, donde se ubica el rey, ¿no? Vean cómo, en toda esta parte, las piezas blancas, ven cómo todas están cercanas a la zona de acción, mientras que las negras, salvo esta y esta, no están en la posición correcta como para ir a defender. Entonces, esto es fundamental cuando nosotros sacrificamos una pieza de manera posicional. La parte continuó con caballo 7, C6, vino dama, G8, jaque, sin embargo, existía la muy fuerte alfil por H6. Si, por ejemplo, torre por E6, alfil por G7, rey E8, D por E5, y en esta posición, es muy difícil defenderse para el negro, porque, por ejemplo, después de caballo por E5, alfil por E5, dama E7, no se puede tomar el alfil por dama H8, y me como la torre, se viene dama E7, dama G8, rey D7, dama G4, dama F7, torre D1, y luego de rey E8, torre E1, el blanco tiene un ataque ganador, no solamente por la mala ubicación del rey, sino que hasta en los finales, el blanco está mucho mejor, porque simplemente pueden avanzar su mayoría de peones en el blanco rey. Tenemos tres peones pasados y unidos. No solamente tenemos el ataque, sino que tenemos tres peones que están de más, ¿no? O sea, por la calidad, es decir, tenemos hasta ventaja material. Bueno, entonces alfil por H6, era una buena forma de rematar. Está el jugo de dama G8, que tampoco está mal, rey E7, caballo F5, rey F6, D por E5 jaque, caballo por E5, dama por G7, bueno, única jugada, porque si no se pierde la dama, rey por E6, y caballo D4. Bueno, vean cómo ahora sacamos a pasear el rey, rey D6, alfil F4, traemos otra pieza al ataque, apuntamos E5, el alfil de B7 está colgado, realmente hay bastante presión sobre la posición del negro, y a pesar de que tenemos torre de menos, porque realmente el material que tenemos de menos es bastante elevado, se puede ver que posicionalmente esto no influye en la partida. Como vemos, la torre de A8 todavía no entró en juego, mientras que vean todas las piezas de blanco, están todas situadas en las mejores posiciones, y sobre todo se están controlando todas las casillas de escape del rey. Vino alfil de 5, torre de 1, y en esta posición, el blanco, aunque para algunos puede llegar a parecer un poco apresurado, está ganado ya. ¿Por qué? Simple. Tenemos 4 piezas activas, 3 piezas que no están haciendo nada, más un rey fuera de juego, y todo al módico precio de una calidad, porque este caballo está por caer. Ni hablar de que tenemos 3 peones, perdón, 2 peones, sumado a lo material de la calidad, de menos, ¿no? Entonces, rey c5, jugó el negro, como tratar de escapar, vino torre por e5, torre por e5, dama por e5, vean que hasta, cambiando la torre esta que teníamos por la otra torre, seguimos con la ventaja, porque ahora se ve más claro como la torre de A8 no participa. Caballo c2, excelente jugada, quitando posibilidades al rey negro, y aparte, bueno, creando también posibilidades para nosotros, como por ejemplo, dama d4 jaque, y caballo b4 jaque, si el rey va c6, y también por lo pronto, evitando la amenaza del negro, esto es muy importante, acá el negro, en esta posición, amenazaba torre 8, si llegaba a esa jugada, torre 8, había temas con mata al fondo, entonces con caballo c2, hago todo, freno también, el tema de mata al fondo, torre 8, dama d4, rey c6, c4, ahora se puede observar como el caballo c2 es fundamental, alfil e6, dama e4, rey c5, h3, evitando cualquier tema táctico sobre el fondo, alfil f5 jaque, rey d6, dama f4, y en esta posición, el negro abandona, ¿por qué abandona? Porque por ejemplo, dama f4, rey e7, caballo d4, alfil b1, dama por h6, y vean como en este final, bueno, se amenazan posiciones de mate, con el f5, la dama entrando, y bueno, simplemente avanzando todos los peones, la partida se define, puede ser que sea un poco apresurado, el abandono por parte del negro, pero bueno, la posición realmente es bastante difícil, y bueno, el blanco, tarde o temprano, tiene que ganar, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado la partida, muchas gracias por participar en el torneo de Cheniac, y bueno, nos vemos ahora en la próxima partida.